Digamos que aquí tengo un bloque con una masa M, masa igual a M, y este bloque se encuentra sobre un plano inclinado que tiene un ángulo de inclinación θ. Entonces, lo que queremos saber es conocer cuáles son las fuerzas que están involucrados aquí, suponiendo que todo esto se encuentra sobre la superficie de la Tierra. Y, bueno, queremos saber si estas fuerzas involucradas, pues, podrían hacer que esto se mueva de lugar. Bueno, una cosa que sabemos es que si todo esto está encima de la superficie terrestre, pues entonces estará la fuerza de gravedad tratando de atraer o jalar este bloque hacia el centro de la Tierra y viceversa, haciendo que la Tierra también se acerque a este bloque. Entonces, vamos a dibujar el vector fuerza de gravedad. Hacia acá, hacia abajo. Y esta fuerza de gravedad va a ser igual a la masa multiplicada por el campo gravitatorio de la Tierra, que en este caso lo ponemos con la letra G. Entonces, la fuerza gravitatoria es igual a la masa por la fuerza del campo gravitatorio G, que este también es un vector. ¿Qué más va a estar ocurriendo? Bueno, aquí puede verse algo confuso porque, pues, no podemos ver la fuerza normal compensando directamente la fuerza de gravedad. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Algo que podemos y debemos hacer es descomponer este vector fuerza de gravedad en sus elementos que sean perpendiculares a este plano y paralelos a este plano. Entonces, vamos a dibujar el vector que es perpendicular al plano, más o menos por acá. Perpendicular quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados con respecto a este plano donde está mi masa, mi objeto. Y mi vector paralelo, que este va, es paralelo a la superficie, vamos menos por acá. Este vector lo voy a llamar vector fuerza de gravedad. Y voy a poner dos barritas aquí chiquitas, indicando que este es paralelo a la superficie. Y, bueno, voy a querer saber, bueno, no, todavía no pongo estas partes. Lo mismo, el vector que es perpendicular, lo voy a llamar FG. Y voy a poner este símbolo aquí, esta línea, indicando que esto es perpendicular a la superficie. No se me olvide poner que estos son vectores. Este también es un vector. Bueno, entonces, este, no se confundan por la notación, que esto significa que es perpendicular y esto es paralelo. Nada más para saber a qué componente nos estamos refiriendo. Y, bueno, vamos a, este, queremos calcular la magnitud de estos vectores. Y aquí vamos a usar un poco de geometría y trigonometría. Ahora, tenemos que esta superficie está inclinada a un ángulo de theta grados con respecto a la horizontal. Vamos a usar este ángulo para encontrar los ángulos de estos componentes vectoriales. Aquí asumimos que, bueno, en este rectángulo, perdón, en este triángulo, aquí hay un ángulo recto. Quiere decir que es un ángulo de 90 grados. Aquí hay un ángulo de theta, no sabemos cuál es el valor que tiene, pero lo que sí sabemos es que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, si yo tengo este ángulo de theta y le sumo el ángulo de 90 grados que tengo aquí y le sumo otro ángulo que todavía no sé aquí, esta suma debe ser igual a 180 grados. Bueno, entonces, aquí, para que esto dé esta variable, este ángulo, vamos a despejar aquí, vamos a quitar estos valores, vamos a dejar el ángulo acá, estos 90 grados los voy a pasar de este otro lado, van a estar restando, ah, va a ser, bueno, nuestra variable, nuestro ángulo que desconocemos que iría aquí, 180 grados menos 90 grados que estoy restando, entonces me queda que esto va a ser igual a 180 menos 90, quedan 90 grados, 90 grados, tengo mi ángulo desconocido, si este theta lo paso restando, o resto ambos lados por theta, me va a quedar 90 menos theta, entonces, este ángulo de este lado es 90 menos theta. Aquí ya tengo, entonces, todos estos ángulos dentro de este triángulo. Otra cosa que puede que recuerden en una de sus clases de geometría es que si tenemos líneas paralelas, por ejemplo aquí, si tenemos dos líneas que son paralelas, y tenemos una línea que es, que está inclinada y que está atravesando ambas líneas paralelas, entonces, vamos a tener que, si hay un ángulo aquí en este lado, este ángulo de este lado va a ser exactamente el mismo que se encuentra de este lado, que es los ángulos internos de estos, ángulos internos alternos son iguales, y esto, bueno, se sabe de la geometría básica. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en nuestro caso? Bueno, aunque no es obvio, esta línea que voy a remarcar en azul claro, esta, esta, este lado de nuestra, de nuestra, sí, de nuestro ángulo, de nuestro triángulo, es paralela a nuestra fuerza de gravedad, y esta línea, la superficie es transversal a estas líneas paralelas, vendría siendo el equivalente a esta línea. Entonces, yo tengo estas líneas paralelas, esta transversal, conozco este ángulo que, si aplicamos este mismo de los ángulos internos alternos, este ángulo de aquí va a ser el mismo que el que tiene esta superficie y esta paralela. Aquí va a ser el ángulo de 90 menos theta. en este... Aquí, de este otro lado, tenemos un ángulo recto, 90 grados. Y, de nuevo, dentro de este triángulo, toda la suma de los ángulos va a ser igual a 180 grados. Por lo tanto, este ángulo chiquito que tengo aquí es igual a theta. Y de esta manera, ya tengo los ángulos de este triángulo, y esto me permite usar ahora la trigonometría para conocer la magnitud de este vector y de este otro vector. Podemos escribirlo un poquito más claramente si yo paso este vector fuerza de gravedad paralelo en este. Fuerza de gravedad paralelo. Y aquí vamos, estamos viendo estos ángulos. Ahora sí que el triángulo completo y estos ángulos, este es un ángulo recto. Aquí está el ángulo de 90 menos theta y aquí el ángulo theta. Entonces, ahora vamos a usar trigonometría básica. Quiere decir que vamos a ocupar nuestras funciones seno, coseno y tangente. Ahora, bueno, vamos a averiguar lo que es esta fuerza perpendicular. Tenemos en nuestro ángulo theta es el cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa. Ah, ok, algo que tenemos aquí es que conocemos el valor de la hipotenusa, la magnitud, es la fuerza de gravedades m por g. Así que, si yo quiero voy a calcular esta magnitud de g perpendicular, pues voy a usar qué función, pues cuál es la que involucra el cateto adyacente. Bueno, entonces aquí voy a tener que usar la función coseno. Así que, tenemos que la magnitud de mi fuerza de gravedad que es perpendicular entre la hipotenusa o esta magnitud de la fuerza de gravedad que de hecho la voy a poner con sus valores, la magnitud de m por g. Esto va a ser igual al coseno de mi ángulo theta. Si quiero despejarlo de manera que quiero tener la magnitud tal cual solita, voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por m por g. Entonces tengo fg perpendicular, la magnitud, va a ser igual a el valor de la masa por la, el campo gravitatorio, la aceleración de la gravedad multiplicada por el coseno de mi ángulo de mi ángulo teta. Y así tengo este valor. Ahora, de la misma manera hago la componente paralela. Entonces, en este caso, tengo que, quiero saber la componente paralela de la fuerza de gravedad y en este caso tengo el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa por lo que voy a usar la función seno. Esto entre la magnitud de la masa por la fuerza de la gravedad ahora va a ser igual al seno del ángulo. Ah, qué barbaridad. Aquí un error, perdón, lo voy a borrar. Este símbolo es perpendicular y lo que yo estoy calculando es paralelo. Entonces, pongo aquí las dos rayitas indicando que es paralelo. Así que, de igual manera, cuando quiero dejar la magnitud solita de esta componente paralela, me va a quedar que esto va a ser igual a la magnitud de la masa por la fuerza de gravedad o por la aceleración de la gravedad por el seno de este ángulo. Espero que haya quedado claro de dónde salen estas fórmulas en caso de que ustedes tengan que deducirlas por su cuenta 30 años después de sus clases de física. Aunque, si recuerdan, estas dos fórmulas pueden descomponer los vectores de fuerza en elementos que nos sean útiles. Si se les llegara a olvidar estas fórmulas, pueden inferirlas sencillamente imaginando que si este ángulo θ se vuelve 0, entonces, tendríamos que esto se va reduciendo de manera que queda paralelo a la superficie. Si esto queda paralelo a la superficie, tendríamos sólo que nuestra fuerza de gravedad paralela pues vendría siendo 0. Para que este valor sea 0 solo puede ser con la función seno de 0 nos daría 0 para que esta valor o esta fórmula quede igual a 0. De igual manera, si esto queda, si este ángulo es 0, sólo nos queda la componente perpendicular que sería igual a la componente de la gravedad. Para que esta componente sea igual a esta parte, el coseno del ángulo debe ser igual a 1. Si es 0, este coseno va a ser igual a 1 por lo que esta fórmula se cumple. Y así, de esta forma es más fácil que ustedes recuerden cuál fórmula lleva el coseno y cuál lleva el seno.